¡Suscríbete al canal! El combate tiene sus reglas únicas y hay que irlas superando poco a poco El juego está dibujado a mano, si no me equivoco, por lo cual el estilo artístico tiene que ser precioso Vamos a darle Nivel dificultad Puedes cambiar el nivel de dificultad en cualquier momento Modo historia, para los amantes de la historia, no Modo clásico, modo difícil Para todos los jugadores, experiencia de juego completa, las batallas no sean fáciles Y el desarrollo de la historia dependerá de los resultados Elevada, tribales poderosos Ten en cuenta que dispondrás de recursos limitados Modo difícil Me suda los cojones, no juego nunca esto Pero así es como se juegan los juegos, es difícil Burkana, mi chico Burkana, mi chico 20 años atrás Msun Burkana, mi chico Burkana, mioso Maldito Enquento Toda la guerra esta Fue Busca Tal me Escríbete Todo Todos Prodido Hemos Kim Un pequeño niño, completamente diferente de vosotros hoy, Finn. Usted ha creado ahora, pero quiero que recuerda lo que sucedió con sus padres, porque la guerra va a volver. La guerra nunca cambia. Los Frisianos han convertido nuevos y talentosos comandantes. Ellos hicieron esto usando un juego desarrollado por sus mejores estrategias para enseñar a los jóvenes aristocratas las artes de la guerra. ¿Jugaremos a ese juego que está mencionando? ¿Jugaremos a ese juego que está mencionando? Creo que es esto, ¿eh? Lo que tenemos que jugar. El juego ese, los nobles. No habléis, por favor, dejadme hablar a mí. Es que cuando hablan en inglés y te ponen los subtítulos en español, no sé yo si hablar, ¿sabes? Bueno, es un juego que los Frisianos usan para entrenar a los comandantes. Hemos sacrificado muchas vidas. Vale, presta atención. Este juego parece simple, pero no lo es. Imagina que todas estas cartas son personas de verdad. Vale. Ya está. Me da pena, tío, pero es que si tengo que hablar yo por encima de él, lo puedo. Todas estas cartas son personas de verdad. Guerrero es un campo de batalla. Siempre habrá un comandante de tu bando aquí. No obstante, en realidad serás tú quien dé las órdenes, no él. Eres el comandante enemigo. Para ganar, reduce su salud a cero, ¿ok? Tengo cartas aquí abajo. En cada turno colocarás una unidad en el campo de batalla. Empezamos con el guardián. Vale, tiene 4 de ataque, entiendo. 12 de vida y... Verkana, CAC, veterano, velocidad 2, rango 1. Este personaje puede equiparse un máximo de 3 ítems. Protección anti disparos por 5. Resta 5 a todo el daño recibido de unidades a distancia enemigas. Ah, o sea que, por ejemplo, si un enemigo a distancia me va a hacer 6 de daño, lo reduzco a 1. Cuando se hace un objeto con este personaje recibe 2 de armadura, ¿vale? Bueno, ataque, salud, de cerca a distancia, ¿vale? ¡Qué bonita las animaciones! El monje curará al guardián. Vale. Sanador. Le devuelvo 4 de vida al miembro del grupo que tenga delante. Al principio de tu turno, restaurarás de salud a todos tus aliados. Joder, está roto, ¿no? ¿Le cura? Vale, pero ¿cuál es el orden de los personajes? ¿Quién ataca primero y quién ataca? Vale. Ahora elige una de las unidades disponibles y colégala en cualquier línea. Termina el combate. Límite del jefe. Vale. Al entrar, suma 1 al ataque de todos tus personajes. Y al principio del turno, suma 2 ataques de vercanés más cercano que tenga un brujo delante o detrás. ¿Qué? Sumas 2 al ataque del vercanés más cercano que tenga un brujo delante o detrás. Espada china. 8 ataques tiene la espada china. Los ataques de este personaje empujan a los enemigos hacia atrás de una casilla. Vale, esto es casi que aprenderla, ¿eh? Este personaje tiene dos ataques en cada turno. ¿Qué significa esto? Ah, los personajes van hacia adelante siempre, ¿no? No pegan al lado, ni giran en diagonal, ni nada. Los ataques de este personaje empujan a los enemigos hacia atrás de una casilla. Espérate, alguien tendrá que parar a estos. Vale. Ya ha ganado, ya ha ganado. A ver si me pongas un nido aquí. No, muerto. Vale, los personajes van en línea recta constantemente. Victoria. 10 y 12. Este personaje le inflige daño a un enemigo y le rompe un objeto. El ataque a este personaje le resta 3 al armadura del rival antes de infligirle daño. Vale, uf, hay que tener en cuenta todo los personajes. Ahora ya conoces las bases, pero para convertirte en un verdadero maestro debes memorizar cada detalle. Cada año la nobleza frisiana celebra torneos donde todos los aspirantes son más capaces, llegan a luchar contra los comandantes del ejército. Si llegamos a la final de cada torneo, quizá podamos eliminarlos. Es lo que quiero que hagas. Yo, eso, es una locura. Los frisianos me colgarán en cuanto descubran que soy vercanés. Te enseñaremos a parecer un auténtico frisiano. Tienes el aspecto adecuado y eres inteligente. ¿Pero no hay aspirantes con más experiencia? Sí, es cierto que eres joven y tienes poca experiencia, pero tu cuarta edad supone una ventaja. Nadie le prestará atención a un aristócrata joven y desconocido. Hay muchos de esos en cada torneo. Tío, sabes que siempre estoy dispuesto a ayudarte, pero esto... Vale, te estoy pidiendo mucho, no es la única oportunidad. Vale, si los frisianos empiezan una guerra, perecerán. Te pido que al menos lo intentes, vale. Está bien, tío, trataré de ayudarte, pero no te prometo nada. Con eso me basta, gracias. Let's go. Los combates no se ganan solo con unidades. También deberás usar el mazo de apoyo, que contiene objetos y hechizos. Mamá. Maestra espadachina. Vale. Gana dos ataques en cada turno la espadachina. Es una unidad poderosa, pero frágil. Para aumentar su salud, te elige una carta con un amuleto. Hostia, salud más uno. En principio de tu turno suma dos ataques. O sea, que ganaría cuatro ella en lugar de uno. En lugar de dos, perdón. Vale. Puedo usar una carta de objeto o una carta de unidad en cada turno, ¿no? En cada turno podrás usar lo que acabo de decir. Mueve la maestra espadachina de la misma línea que el bandido para que lo ataque. ¡Ah! La puedo desplazar. Ahora introducir el tirador en combate. Reforzaremos su ataque con una espada de guardia. La mayoría de las unidades no puede usar más de dos objetos. Vale. Uf, la espadachina está rotísima. La maestra espadachina tiene fuerza suficiente para acabar con el enemigo de un golpe. Solo tenemos que moverla. Vale. Vale la pena guardarse cartas para tener una ventaja táctica. Me pega. Termina el combate. Vale, ahora yo puedo hacer lo que me salga de los cojones, ¿no? Pueden tener dos objetos más cada uno. Puedo hacer así, por ejemplo. Y ahora ella está rotísima. Si pongo a este tío... Nada, ¿no? Pongo al monje aquí para que le cure, por ejemplo. Pero esto es imposible perderlo. Esto es imposible perderlo, ¿no? Ah, mira, el brujo. Otra maestra espadachina. ¿Dónde veo cuántos objetos puede equiparse? Equiparse un máximo de tres objetos. Lo pone aquí, límite de objetos. Ella puede equiparse dos, pero... ¿Tengo que ponerla en combate para poder verlo? Voy a poner el brujo a ver cómo es. Inspiración. Solo se puede usar si hay un vercanés aliado en el campo de batalla. ¿Cómo sé yo quién es vercanés? Vercana, vale. Todos los personajes aliados reciben tres ataques hasta el final del turno. A ver. Vale, por ahora es fácil. Luego se irá complicando, ¿no? Saco del herborista. Solo se puede usar... Vale, los vercanés. Al principio de tu turno, este personaje recupera cuatro de vida. Ok. Vas muy bien, Finn. Pero este jueguecito inofensivo no tiene nada que ver con los combates de Frisia. Los frisianos luchan con personas de verdad en los torneos. ¿Personas de verdad? Qué asquerosidad. Lo sé, pero así son las cosas. Cada sacrificio es real. Los comandantes frisianos deben saber cuál es el precio de la victoria. Si acepto, ¿también tendré que luchar contra personas de verdad? ¿Tendré que matarlas? Sí, Finn. Pero a veces hay que tomar decisiones difíciles. Vale. Lo sé, tío, pero es que matar a alguien por un juego... Me pica la pierna. Hijo, para los frisianos esto es más que un juego. Tendrás que aceptarlo si quieres participar en el torneo. Nos jugamos demasiado. Mira el mapa. A ver. Mapa de progresión, mapa de elección. Nuestro objetivo son las tres regiones fronterizas de Frisia. Allí se celebrarán los grandes torneos. Empezarán en menos de tres meses. Ese es el tiempo del que dispones para convertirte en un verdadero frisiano. Y para convencer al rey de que dominas el juego. ¿Al rey? ¿Me presentará el del rey Ho? Sin su provisión no podemos llevar a cabo la misión. Es importante que le demuestres que puedes hacerlo. Nos ha dado permiso para organizar un pequeño torneo. Dale. Incluso nos muestran. Los frisianos usan a criminales y esclavos para montar el espectáculo. Son dos propiedades del estado. Pero nosotros no somos frisianos. No derramaremos sangre sin motivo. O al menos no en este torneo. Vale. Estoy ready. Tiene un ojo gris y el otro marrón, ¿no? Te presentaré al rey. Verkana. Está guapo el juego. Majestad. Gracias por prestarnos vuestra ayuda. Déjate formalidades, Eik. He aceptado celebrar este torneo, pero me va a salir caro. Aún no comprendo por qué es necesario. Nos ayudará a prepararlas para el torneo oficiano. Así podría llevar a cabo mi plan. Ya te lo explican, Eik. Si quisiera librarme de ti, ordenaría que te decapitasen. Sería más rápido y barato. Este es el mejor plan que tenemos. Fin para lograrlo. Vale. Majestad. ¿Cómo estás convencido para que participes en esto? Con dinero, mujeres, tortura. Al elegir una respuesta en los diálogos, esta afectará la reacción del interlocutor y tendrá consecuencias sobre el resto de la historia y el final. Vale. Supongo que somos leales, ¿no? Es un buen chaval. Es como un padre para mí. Me salvó y me he hecho todo lo que es. Todo lo que sé. Quiero hacer esto para compensarle por todo lo que ha hecho por mí. Qué noble, pero... ¿No te parece un precio demasiado alto? ¿Eres tan joven? Vale. Voy si eres muy joven. Seguro que quieres regalar tu vida. Las cosas que podrían hacerte son los frisianos. Haré todo lo posible. Como quieras. Si chico me impresionan el torneo, os daré mi aprobación. Gracias. Vale. A ver. ¿Has oído lo que ha dicho? Tú decides. Te ayudaré en todo lo posible. Recoge tus cosas. Vamos a la taberna. Tenemos que convencerle de que nuestro plan no es una locura y de que eres la persona adecuada para esta misión. Vale. Muestra confianza. Lo convenceré. Vale. Recuerda que Cleta no tiene modelos demasiado refinados. Me da igual. Bueno. O sea, tiene mucho lore y se va contando a través de las partidas. Taberna del camino viejo. Mmm. Dichoso en los ojos. Vale. Venimos por negocios. Eres un idiota. ¿Cómo lo metes en esto? ¿Qué opina el rey? Mmm. Viejo chiflado. Vas a meter este pinpollo en la boca del lobo. Tu plan es una mierda. Incluso peor que las putas y la cerveza de Frisia. No hay nada peor que eso. ¿Por qué no dices nada, chaval? ¿No te das cuenta del marrón en el que te está metiendo el soquete? Confianza. Pedir consejo. Estar de acuerdo. Muestra confianza. Puedo hacerlo. Idiota. ¿De verdad crees que puedes dominar el juego? ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo? ¿Una semana? ¿Un mes? Diez minutos. No tenemos otra opción. ¿Vale? ¿Qué es lo que debo hacer? Pon la prueba. Demuestra lo que vales. Ok. Vamos a luchar contra él, ¿no? Joder, tiene más vida que yo. ¿Puedes reemplazar una de tus cartas antes del combate? O sea, ser mulligan, ¿no? Voy a reemplazar una que está igual. Bien, la espada china. ¿Puedes mover la cámara por el campo de batalla? Ah. Vale, puse el joystick. Rendirse. Vale, mi maestra espada china. Me encanta la maestra espada china, ¿eh? Pierdes 5 de... Al usar esta carta, tu comandante pierde 5. Inflict 5 te daña un personaje enemigo. Uh, no es malo eso, ¿eh? No voy a darle nada de esto. Bueno, pero tendré que jugarla para perderlas, ¿no? Para ciclarlas, mejor dicho. Salud más 3. Está bufado este tío, ¿no? Así no te moverás. Vale, atacará ahora, ¿no? Debería poner un guardián, ¿verdad? El campo de batalla es más grande, ¿no? Botas vercanesas. Solo pueden usarlo los... Oye, ¿no se podía jugar una de cada lado? O sea, una... O esta o esta, o una de cada. Salud más 3. Sumo una velocidad de movimiento. Ya está, ¿no? Vale, ha puesto un guardián con... Regeneración 1. Al principio de tu turno, recupera uno de vida. Ok. No puedo ponerlo allí. Pero puedo poner al guardián aquí. Para que se enfrenten, ¿sabes? Y... Tú atacas a distancia, ¿no? No, tú atacas a melee. Tú atacas a distancia. Con ataque más 4. Ahora le pegaré a él. Y aquí tú te vas a comer 3. No muere, ¿eh? Vale, lo voy entendiendo, ¿eh? Oye, tanquea bastante este tío. ¿Por qué tanquean tanto? Ah, resta 4 todo el daño recibido. Cierto. Tiene armadura, claro. Este tío es muy tocho, ¿no? Vale, tú vas a pegarle. No le pegas. Entonces, le pego yo, ¿no? Y si hago esto... Yo creo que así gano la partida ya. Así gano ya, ¿no? ¿Le atacas? Ya está ganado. ¿Qué significa esto? La dificultad. Estoy jugando difícil, ¿eh? No me jodas. Vale, facilito, ¿no? No ha sido un mal comienzo, pero era un combate fácil. Hasta el sargento frisiano más simplón podría haberlo ganado. Jugamos otra vez. Aún no desafío. Vale. Me está molando, ¿eh? Mucho. Me está molando mucho. Es un distinto. Es un monje ahora. Juego con un comandante que puede usar parte de su salud para curar a sus luchadores. Veamos cómo te las arreglas esta vez. Y el mapa es más grande también, ¿eh? Vale, yo lanzo mi espada china que me encanta. Con el anillo. O sea, esta tía... ¿Cómo puedo ver sus... Me gustaría poder ver lo que tiene equipado ella, ¿sabes? Ah, vale. Dejo el ratón encima. Gana cuatro ataques por turno. Entiendo, ¿no? Hostias, qué fuerte ella. Uh, qué fuerte ella. Me acaba de cagar encima, ¿eh? Vale, puedo poner un tirador. Inspiración. Y la mataremos, entiendo, ¿no? ¿Atacas? Sí. Vale. Durito eso, ¿eh? Vale, pues tendremos que poner aquí un guardián. ¿Cuánto es la madura tiene este tío? ¿No tiene armadura? Tengo que poner armadura de alguna manera, ¿no? Ataque más uno, no. Me voy a pegar aquí, ¿eh? Este anillo es una porquería. ¿Cuánto es pegar de cuatro? No mató a ninguno de los dos. Vale, cinco y cinco. Dos de armadura. Ah, claro. Cuando le equipas cosas... Es verdad. Cuando le equipas, gana armadura, ¿cierto? Vaya hostia, le he metido, ¿eh? Ah, me lo he movido. Vale, lo he movido de sitio. Cierto. Eh, estás muerto. He ganado ya. He ganado ya, ¿no? Cuatro armadura. Ya está, he ganado. Vale. Facilito. La espada china está... Rota. La espada china es una puta bestia. No está nada mal. Tu chaval no es tan simple como parecía, ¿vale? Está sorprendido. Sigue siendo una locura. No es posible hacer lo que creía. Toma mi carta de comandante, fin. La necesitarás más que yo. Uh, me da el... Al este. Milton. El comandante puede sacrificar parte de su salud para curar un personaje, pero no más de diez. Usa la nueva en tres turnos. O sea que los comandantes tienen habilidades pasivas. Y también otro regalito. Te lo has ganado. Extracción de alma. Solo se puede usar si tienes un mago en el campo de batalla. Inflija seis daños al comandante del rival. Suma seis a la salud de tu comandante. Thank you. Keta, ¿podrías venirte con nosotros a Frisia? Necesitaríamos tu ayuda. Acabo de coger unas vacaciones. Vale, se viene con nosotros, ¿no? Vale. Sin mí palmaréis en Frisia. Necesitáis a alguien inteligente que os diga qué hacer. ¿Te apuntas? ¿Volverás a Ursus? Vale, me apunto. Vale, conozco el lugar adecuado. Te va a encantar. Dicen que tienes la mejor cerveza de todo, Bercana. Venga, muéstranos el camino. Tío, me está molando, ¿eh? Quizá la historia me importa un poquito, tal, pero bueno. Vale, ¿qué es esto? No puedo hablar con él. Trata de verlas de mi estilo. Espero que la cerveza no me decepcione, pero los negocios son lo primero. Recuerda, fin. La base de la victoria es tener un buen mazo. Saca las cartas, a ver qué tienes. Vale, mazo de personaje. Siempre contiene diez cartas. Cada carta pertenece a una facción distinta, así que podrás filtrar por facciones. No obstante, ahora mismo son diez cartas verganesas. Cambiamos al menos un tirador por un esbirro. Este personaje es poderoso. Puede destruir el equipo de... Vale. Sí, un tirador, ¿no? Tengo tres tiradores. Usemos las cartas de apoyo. Un saco de arborista, vale. Esto curaba, ¿no? Cámbialo por los pendientes. ¿Por qué? Habilidad del comandante sin habilidad. Pero ahora tenemos a este. Este es mejor, entonces. Eso es todo, ¿no? Vale. Déjame a mí por libre. ¿Y esto? El objetivo es simple. Usa objetos y la habilidad del comandante para que tu personaje no muera. Vale, pirra. Este personaje le implica daño a un enemigo y le rompe un objeto. El ataque de este personaje le resta tres a la armadura del rival antes de implicirle daño. Vale, esto es para destruir guardianes. Salud más siete. Regeneración de cuatro. Al principio de tu turno este personaje recupera cuatro. Vale. Dale. No olvides examinar los guerreros del enemigo, chaval. Siempre es útil saber cuáles son tus características especiales y qué equipo llevan. También podrás ver las cartas de tu rival. Vale. Las que son el último turno. Uso esta. Implica daño al personaje comandante de tu rival. Vale. Las habilidades de comandante. Ok. Salud más siete. Catorce de vida. Pegas de diez. Se arrasca el culo, eh. Me pegas de cinco. ¿Por qué me pegas de cinco? Porque tiene la espada de la guardia. Resta seis todo el niño recibido. Tiene armadura, pero tú rompías armadura, ¿no? El ataque de este personaje resta tres a la armadura. Vale. Pega uno y este me pega dos. Y recupero cuatro. Facilito, ¿no? No tengo más cartas. Me castea esto todo el rato, ¿eh? Ya estaría, ¿no? Logro ha bloqueado. Rage. Destruye un comandante enemigo con un solo golpe. Vale. Y me dan oro. El oro será para comprar cartas nuevas, quizá. Espero que te ayude en el torneo. No me desinvides, chaval. Te estaré observando. Voy a tomar una cerveza, no sé qué. Debemos ir al torneo, ¿vale? Revisar tu mazo. A ver. Machaca. Este personaje contraataca al rival. Puede equiparse a tres ítems. Y rompe armadura. Joder, pues es mejor que... Es que el brujo no sé cuán bueno es, ¿eh? No es malo el machaca, ¿no? Pero supongo que el esbirro es mejor. El monje no me acaba de convencer mucho, ¿eh? Bueno, pero hay que tener un healer siempre. Vale, ¿esto qué hacía? Salud 1, regeneración 1. Eso es bueno, coño. Es mucho mejor que esta mierda. Y la extracción de alma si tengo algún mago, ¿no? Pero mago solo tengo, creo que... ¿Este se considera mago? Sí. Entonces, esto solo puede utilizarlo si está el brujo, ¿no? En el combate. Podría quitarme, por ejemplo... No, todo lo que tengo es bueno. Quizá las botas. El machaca es bueno, tío. Me gusta. Es que... Lo de que contraataque me mola, ¿eh? Voy a quitarle un tirador. Torneo de Berkana. A ver. Ganar los primeros combates para desbloquear el resto del torneo. Campeón. Eh, es mi tío, ¿no? Mi unión es al torneo. Es impresionante, ¿vale? A normas cambian cada combate. Si tu rival lo desea, incluso pueden cambiar a mitad de combate. El objetivo es preparar los combates para la guerra. Vale. Lo conseguiré. Eres un chico inteligente, ¿vale? ¿Por dónde empiezo? Ronda eliminatoria. ¿Puedes repetirlo? Vale. Primera fase eliminatoria. ¿Esto qué es? Clasificatoria de Mirina. En este combate te familiarizarás con las características de un maso Bercanes. Tu rival tiene pocos guerreros, pero todos contraatacan. Tu rival usa muchas cartas de objeto. Tu rival pide refuerzos. Vence al comandante enemigo. Cuando el combate termine, que tu comandante tenga 10 o más de salud. Y recompensa a nivel veterano, masa. Puedo ponerlo en difícil. Ah, no. Hay que pasar a ser el primero normal, ¿no? Vale. ¡Oh! ¡Qué guapo! Cambio el tablero por un escenario de verdad. Puedes reemplazar una de tus cartas antes del combate. Los Bercaneses pueden llevar más equipos. La mayoría de las unidades solo puede llevar dos. Pero algunos Bercaneses pueden llevar tres. En este combate el enemigo no tendrá muchas unidades. Pero cada uno podré contraatacar y llevar varios objetos que la mejoren mucho. Vale. Entonces lo mejor será... ¿Cómo sustituyo? Ah, no. No he sustituido, soy tonto. Este tío es fuerte, ¿no? Hostia, tiene un montón de ítems. Guantes del veterano. Usa cualquier cantidad de cartas sin coste en un turno. Ataque más uno, salud más uno, suma cinco, saludó a su comandante. Ha empezado un turno, suma dos ataques. ¡Hostias! Este bicho es muy fuerte. ¿Qué es eso? Va a ponerle un monje detrás. ¡Otro más! Vale, mi maestra espada china. La adoro con toda la fuerza de mi corazón. ¿De cuánto me va a pegar? Me va a pegar de nueve, ¿no? Hostia, me mata. Bueno, no, le mato yo primero, creo. A ver. Le mato yo primero. Hostia, me lo ha movido de sitio, ¿eh? Dios, le ha puesto cincuenta mil ítems. ¡Qué cerdo! Voy a ponerle esto. Voy a poner un machaca aquí. Me la mata, ¿eh? Ah, lo ha movido de sitio. Bueno. Me ha hecho muy bien hasta ahora, Finn. Pero, ¿qué harás con esos arqueros? Pues llorar, ¿qué voy a hacer? Salud uno, suma dos ataques. ¿Cómo paró este tío? Así, ¿no? Me la mata, tío. Por el puto contraataque, ¿eh? Me ponen botas de movilidad aquí. Vale, diría que ya estamos, ¿no? Dieciséis. Y seis son veintidós. Inspiración a todo el mundo. Y diría que ya. Sí. Logro es bloqueado. First, success. Y he ganado, ¿qué? Un monje, un anillo de veterano y una masa del soldado. Ataque más uno. Rotura armadura. Ataque de este personaje resta dos a la armadura. Y he ganado experiencia vercanesa. Vale. Y si pierdo el combate, ¿qué pasa? Bien hecho, hijo. Tu primera victoria en el torneo. Estoy orgulloso de ti. Venga, es un combate de momento. Vale. ¿Otra vez este combate? Porque pone... Supera la ronda eliminatoria para exigir este combate. Vale. Es que pone que falta uno, ¿sabes? A ver este. Tu rival invoca muchos guerreros. Tu rival usa veneno y aturdimiento. Te familiarizarás con las características de un mazo de bandidos. Bandido, hacha de bandidos. Asalto en carretera. A ver, hagamos este combate. Tengo un tío con 95 de vida. ¿Cómo? Puedes reemplazar una de tus cartas antes del combate. Ah, vale. Nada, está bien. ¿Cómo la... Ah, reemplazar. Los bandidos usan armas enverenadas. Si un ataque de un personaje le hace daño a tu luchador, morirá. Los enemigos con armas enverenadas están marcados con un símbolo de una gota. Vale, este tiene una gota. Cualquier daño que influya a este personaje será letal. Ostias, pero... Me parece injusto eso. Hace uno de daño el tío. Vale. Cero, ¿por qué cero? Me he aturdido. ¿Por qué he evitado el daño? Vale, por aquí me machaca. Buah, no le mato, ¿eh? Le dejo a un HP. ¿No puedo moverla? Se va a quedar a un HP, tío. No me digas. Oye, 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 oye. No puedo mover a nadie. No entiendo nada. No estoy entendiendo esto, ¿eh? A ver, un tirador. Me lo mata, ¿eh? Ah, vale, ya he entendido el combate. ¿Puedo reiniciar la batalla? Vale. Derrota, me dijo. ¿Qué pasa? No pasa nada. De lo que se aprende, piensa que esto es un entrenamiento. Vale, es que no he entendido. Tengo que pasar de él completamente. Tengo que poner mis tropas a los lados. No estaba entendiendo. No estaba entendiendo. Tengo que pasar... He pegado de uno. O sea, tengo que dejar que me pegue, ¿no? Sin más. Da igual. Las botas al machaca. ¿Por qué me pasa eso cuando...? Vale, un monje también. Salud, regeneración. Voy a ser una bestia aquí, ¿eh? Vale, no se mueve porque está aturdido, ¿no? Pero... Ah, puede ser que cuando le invoque... Me metes tú, ¿no? Es como su habilidad o algo así. Cuando le invoca... Le metes tú con mis piezas. Pero no... No puedo hacer nada. Ahora no me ha tuneado. El comandante enemigo usa un aturdimiento masivo. Las unidades aturdidas no pueden mover sin atacar durante todo un turno. Vale. Aturdida. Estoy aturdido todo el rato. No estoy entendiendo nada. Guardián, por ejemplo. Inspiración para todo el mundo. No. Ah, no vale. No para aturdirme. No entiendo. No estoy entendiendo, ¿eh? Es que no puedo atacar. No me dejas atacar. No me dejas hacer nada. Una espada aquí. Por ejemplo. Vale, por fin puedo atacar, coño. Oye, ¿y el barril este? ¿Se puede disparar a través de él? Ah, es infranqueado. O sea, cualquier unidad que yo ponga ahí se va a quedar pillada, ¿no? Salud más siete. No, inspiración. Por ejemplo, ¿no? A ver. Muerto. Ah, no, muerto no. Muerto aquí. Vale, yo entiendo que tengo que tanquear, ¿no? Tirador. Aunque no sé si el tirador llegará ahí. Está rota ella, ¿eh? Creo que no llega, ¿eh? La arquera no llega allí. Vale, no pasa nada. Esto lo gano. Mira, a esta tía como no para de ganar. Pum, a cinco de daño, tonto. A ver. Está estuneada. Hostia, cuatro bebidas me quedan. Ah, este es el hechizo todo el rato que me está estuneando, ¿no? Ya estaría, ¿no? Vale. Coño, me ha costado infinito este combate. Había que tanquear al del veneno. Yo pensé que al del veneno había que matarle. Pero no hay que matarle, hay que tanquearle. Vale, tenemos más combates y tal. Ayudante, no sé qué. Tal. Vale, vale, vale. Pero, gente, lo dejamos por aquí. Está muy guapo. Recompensas el torneo. Onda expansiva. Lanza del vencedor. Ataque más uno. Este personaje contraataca al rival. Un personaje. Este personaje puede equiparse a un máximo de tres ítems. Cuando usa un objeto con este personaje, recibe un amuleto. ¿Y esto qué es? Ah, las más he ido ganando. Las cartas, ¿no? Está muy guapo el juego, tío. Gente, ¿qué pensáis? Si queréis más vídeos o si venís a Twitch y me lo decís, pues igual una partidilla. Sacamos un vídeo más, no sé. Está muy guapo. Me ha gustado un montón. Gracias. 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 Gracias.